Es Dice en contraste en mi pasado Una razón para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debes tener Ese fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo No lo que hay en ti Yo para querer No necesito No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón Hecha Hecha